Y el ex ministro del interior César Navas, en su versión rendida ante la Fiscalía, habrá indicado que el ex presidente de la República, Rafael Correa, sí conocía del contenido del informe final del comité interinstitucional que investigó el asesinato del general Gabela. Así lo dio a conocer Ramiro Román, abogado de la familia. El principio establece que es una parte final del comité y realmente que sí se entregó el informe al ex presidente de la República. Esa es la primera parte, que sí se lo hizo en forma física y que él conoció realmente de lo que contiene ese informe. La segunda parte importante que manifiesta es que dentro de esto, realmente la conformación la tenían varios ministerios. dio el nombre de todos los ministros y los pedidos en los que estudié, de la información que tenía. Eso fue lo básico y lo importante que se me mandó a decir. Es decir, no sería el primer ex ministro que dice que el ex presidente se conoció. Sí, por supuesto, eso está totalmente corroborado. Otro ministro que nos dice lo mismo. Por eso hay que insistir que la Fiscalía llame al ex presidente Rafael Correa para que se desprece justamente dando puntos concretos. Desde la intervención, desde la constitución del comité, por qué lo constituyó el comité, por qué dejó a la Fiscalía a un lado de más. Porque la Fiscalía tiene que...